¿Qué pasa, ídolos? Venimos con la tercera bomba del verano en el Real Madrid. Ya tenemos nuevo lateral izquierdo. Así que, Ferland Mendy, de la Olimpíada de León. Hostia, pues se venía a tiempo ya cocinando el tema, ¿no? Sí. 50 millones. ¿Cuánto? Al final 50, fijo. ¿No será el Mendy de... hay uno en el City también, ¿no? No, no es ese. No os confundáis. No es el mismo que el del City. Pero son los dos franceses, ¿no? Son los dos franceses, si quieren los dos, de la misma escuela. 50 millones. Apague, vámonos. Oye, ¿de qué estamos hablando? Mucho dinero con un lateral que no sabemos si va a ser titular. Yo creo que es un lateral con mucha proyección, que al Real Madrid le va a venir muy bien. Porque es lateral ofensivo, llega mucho a área contraria, es goleador. La verdad es que es además jovencísimo en las temporadas que lleva. Hombre, jovencísimo. Tiene 24 años, ¿eh? Por eso te digo. Tampoco tiene 19. Está en una edad ilonia. Yo creo que va a triunfar en el Real Madrid. No me quiero meter en polémica ya tan rápido, porque es... Pero el Reguilón es mucho más jovencito. O no sé si tiene un año menos que Bendy. Y la temporada que hizo con Solari. De hecho, Diego, fue su cumple hace cuatro días de Fernan Mendy. O sea, que vaya regalazo. Ya ves. Le ha caído ahora mismo al cielo. Sí, lo he clavado, sí, sí. Ahora seguro que va a decir que quería ser del Madrid de toda la vida, el sueño, lo de siempre. Se ve cerrar el escudito. No lo sabéis vosotros, pero es de la misma escuela que Mendy, el del Manchester City, de Lear. Claro, si serán primos. No serán de la misma escuela, sino que serán familia. Yo creo que va a ser fichajazo. Lo digo sinceramente, porque vamos a ver una cosa. Marcelo el pobre, a mí me encanta Marcelo, pero tiene ya una edad que no es el que era. Reguilón es un buen jugador. Yo creo que puede ser un buen suplente para el Real Madrid, pero no está, yo creo, al nivel de ser un lateral izquierdo top. Sin embargo, Mendy, por lo que os digo, porque es un lateral veloz, con mucha llegada ofensiva, que tiene gol, tiene muy buen disparo. Yo creo que sí encaja en un equipo top y que él es un lateral top realmente. A mí me parece que acá, vamos, siempre discernimos vos y yo al final, pero Marcelo, lógicamente la temporada pasada fue la peor desde que está en el Real Madrid. Pero no me digas que Reguilón está para ser suplente porque Reguilón no es partido, que le tocó jugar. Reguilón, yo soy defensor de Reguilón. Cuando estuve en el Madrid lo hice muy bien, pero si me das a elegir entre Reguilón y Mendy, yo creo que no hay color. La calidad de un jugador se demuestra en ese tipo de cosas. También es verdad que Mendy ha jugado en Francia, que es una liga menor, hay que ver cómo se adapta la liga española, pero yo creo que lo va a petar, chavales. Fíjate, se me ha tardado 10 años en adaptarse, tú verás. No me ha dado el balón de oro que merece. Además, Mendy tiene una peculiaridad que se parece en eso a Marcelo y es que le gusta también tirar un poco hacia adentro, jugar hacia adentro, que eso Marcelo lo hace. Lo que no es él, tiene gol. Sí, sí, es goleador. Fíjate, es tipo Roberto Carlos, ya lo digo, tío veloz con gol. Tal, hombre, Roberto Carlos es un tío imposible que nadie va a igualar. ¿Es igual de goleador que Benzema o más? No, hombre, Benzema este año goleador es un killer. Claro, pero yo te voy a decir, tampoco es tan complicado, porque la verdad que esta temporada… Y además, es ya internacional con Francia, no con una selección cualquiera, sino con la selección campeona del mundo. O sea, que tiene una proyección, yo creo, espectacular. Porque defensivamente son muchas las voces que dicen que es mejor que su primo o su hermano, el del City. Hombre, eso es fácil también. Aunque habrá que verlo en una liga como la española, porque es siempre verdad que el Lyon, en Francia, es un equipo que tiende a atacar mucho y a defender poco. Pero el Lyon, defensivamente, este año no ha estado muy bien. Va a triunfar. A mí me queréis vender la moto de que 50 millones por un… Es que tiene 24 años y no tiene 19. Es que tiene 10 años por delante del jugador, no es tan bien pagado. No, 10 años son lateral ni de coña, no todo el mundo Roberto Carlos. A Marcelo, ¿cómo cuánto lo ficharon? ¿Con 18? ¿19? Sí, es que… ¿12 millones de euros? Por eso, yo prefiero fichar a un tío ya más asentado, un poquito más maduro, con esos 24 años que tiene Benzema. Benzema, que ya venga con las espaldas un poco consolidadas, por así decirlo, con ya una cierta trayectoria. A no jugártela con un tipo con 18 años, que en el Madrid siempre le va a costar adaptarse mucho. Así que, fichajazo. ¿Pero qué creéis que va a aportar Mendy al Madrid? Primero, la confianza de Zidane, fichaje expreso de Zidane. Eso ya, yo creo, fíjate que a lo mejor empieza la temporada como titular Marcelo, pero yo creo que va a acabar siendo titular Mendy. Y su proyección es que es brutal, ya os digo, con la confianza que va a tener de Zidane. Yo creo que a poco que tenga la cabeza centrada, que sea un chico serio, que le guste trabajar, que no le guste la fiesta, yo creo que va a triunfar. Es que a mí, como no me acaba de convencer todo lo que intentas ganarme a los oídos, si no, lo siento en el alma, pero no. Bueno, que sí, seguramente jugará los primeros partidos, y mira lo que te digo, jugará los primeros partidos Mendy, seguro. Pues que luego la va a romper Marcelo otra vez, y mira que Marcelo a mí no es de lo que más me gusta, pero mucho mejor. Bueno, de aquí a nueve meses hablamos, Dieguito. Ojo, que esto queda marcado acá, pero bueno. Sí, pero bueno, han venido muchos laterales que no nos olvidemos de Fabio Contrao, que fue en su día el mejor lateral izquierdo del mundo. Yo me voy ya entonces, chicos. Le peleó la titularidad a Marcelo, y jugó las eliminatorias pasadas de la Champions. No me lo podrán negar eso, Cristian. Muchas gracias, chicos. Yo soy Álvaro Modeko, entrado, yo ya doy por concluido este vídeo, y ya, sinceramente, no podemos... Bueno, chicos, esperamos que nos comentéis qué pensáis del nuevo fichaje Real Madrid, y si será titular... Dadle a like y en los comentarios, ¿quién va a triunfar, Mendy o Marcelo? Mendy.